Gracias. Con su permiso, presidente. Senadoras y senadores de la República, vengo a nombre propio y de mis compañeras, senadoras Luisa María Calderón, Hinojosa y Marta Elena García Gómez, a presentar esta iniciativa que adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuyo contenido solicito se inserte íntegro en el diario de los debates y me referiré a la misma en los siguientes términos. El cuidado y el acompañamiento de las niñas y los niños de este país ha sido un compromiso del presidente de la República durante el sexenio que está por terminar. Al cierre de junio de 2012, se encontraban en operación 9.502 estancias infantiles que han albergado a más de un millón de pequeños que pueden quedarse cuidados, acompañados y desarrollando competencias de socialización. Las estancias infantiles han ayudado también alrededor de 800.000 madres que a partir de saber que sus hijos se quedan protegidos pueden salir a buscar empleo. El artículo tercero de nuestra Constitución establece que el proceso educativo comprende la educación inicial y deberá contribuir a la mejor convivencia humana fomentando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia. Así también como la convicción del interés general de la sociedad por el cuidado en sustentar la fraternidad e igualdad de derechos de todos evitando privilegios de raza, religión, grupos, sexos o individuos. De igual forma, este precepto constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá, entre otros, a la educación inicial necesaria para el desarrollo de la nación. Por otro lado, la relación entre universidad o acceso a la universidad y desarrollo de un país es toral. Al respecto, hace más de una década el Banco Mundial señalaba los beneficios de la educación superior en el ámbito económico y social. Decía el Banco Mundial que los países que no atendieron de manera suficiente la educación superior, corrían el riesgo de ser marginados de la economía mundial. De acuerdo con datos del INEGI, en México, la población entre 25 y 29 años, aquella que tiene la edad suficiente para haber concluido la educación superior, el 24% cuenta con estudios superiores como es licenciatura, maestría y doctorado. Conforme a los datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula en este ciclo en educación superior es de 3.274.639 alumnos, lo que nos indica que la cobertura ha llegado al 35%, es decir, 10% más que hace seis años en educación superior. En este sexenio, además, se trabajó en la infraestructura y apertura de 1.100 escuelas preparatorias, 140 nuevas universidades y 96 universidades que abrieron campus de las ya existentes. Un avance sustancial en este sexenio ha sido la disminución en la deserción escolar, pero debemos reconocer que esta sigue prevaleciendo. El actual ciclo se reporta una deserción de 8% en el nivel superior y tres de cada cuatro jóvenes que deserzan de la escuela media superior y superior lo hacen por razones de maternidad o paternidad. Un gran número o la mayoría de estos se refiere a mujeres jóvenes. Sin lugar a dudas, debe ser prioritario para todos como país posibilitar a los padres y madres jóvenes la oportunidad de continuar con su preparación y sus estudios. Por ello, proponemos la creación y establecimiento de guarderías en las escuelas de educación media superior y superior atendidas por personal capacitado que permita a las madres seguir atendiendo su escuela y al mismo tiempo atender la guarda de los niños y niñas, garantizando así su desarrollo integral durante la primera etapa de su vida. Con ello, además, se generará una acción afirmativa a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Igualdad en la que debemos estar comprometidos las y los legisladores en este inicio de siglo. La iniciativa que presentamos las suscritas y que está a consideración de esta asamblea legislativa pretende modificar la Ley General de Educación mediante una adición que establezca la promoción para que las autoridades educativas promuevan y den seguimiento en las universidades e instituciones de educación media superior y superior, centros de desarrollo infantil, con el objetivo de que los hijos de los estudiantes, primordialmente las mujeres, permanezcan mientras ellos se dedican a estudiar. De igual forma, para los mismos efectos, se reforma un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con la adición de un párrafo que otorga el derecho a los estudiantes y a las estudiantes que son madres y padres, mediante el cual las instituciones donde cursan sus estudios les proporcionan una estancia infantil para sus hijos. Está pues esta iniciativa a su consideración. Es cuanto, señor presidente.